Música Primeramente para la cuestión de los repuestos necesitamos los repuestos para rehabilitación los motores que nos faltan porque están inoperativos, también la cuestión de las mallas Bueno, yo le digo a mi presidente Nicolás Maduro que nuestros pescadores están con él, estamos reciados y que nos ayude también a solucionar este problema porque para nadie es un secreto que en nuestra parroquia su economía depende del pescado La visita del gobernador y el ministro de pesca acá en El Dehual ha sido un orgullo para todos los pescadores y de verdad, bueno, hoy le pido en nombre de Dios al presidente Maduro Que cuente con esta cantidad de pescadores que tiene aquí hoy presentes y dándole el frente y luchando como guerreros, como patriotas, como venezolanos, yagualeños, araucanos Hemos nacido aquí en la cuna del río Arauca donde los pescadores siempre han sido gente guerrera, revolucionario y han representado la humedad y bueno, gracias al presidente Chávez también que nos ha tomado en cuenta, nos tomó en cuenta muchas veces La venida del ministerio de pesca, la puesta en marcha de todo este trabajo que ya viene desarrollando la gobernación del estado Apure con el gobernador Eduardo Piñate, Apureño El trabajo que se viene desarrollando no es para venir un solo día y no volver más El trabajo es para venir, quedarse y hacerlo Miren, traemos ideas, tenemos cosas en la mano que queremos avanzar Cuando uno está construyendo una agenda de soluciones no bastan los discursos, hay que pasar a las acciones y hay que planificarlas muy bien Y ahí le pido a los compañeros voceros y voceras que nos ayuden, que nos ayuden a la construcción de ellos, que ayuden al gobernador, que ayuden a las autoridades del ministerio regional ¿Por qué? Porque la orden del presidente Nicolás Maduro ya fue dada Y esa orden es atender al pueblo pescador hasta el último rincón de nuestra patria Pero también el presidente Nicolás Maduro dice, vamos porque es el pueblo sabio que ha sostenido esta revolución Y ese pueblo hay que mirarlo cara a cara, escuchar sus problemas, compartir, discutir y construir de manera conjunta Unos requisitos es que estén organizados, hay un proceso creciente, creo yo, de organización, de concientización De nuestros hermanos y hermanas que entienden que solo la revolución garantiza una atención Garantiza los derechos de ustedes como pescadores, como pescadoras Con Maduro y con Juan, Carlos, con Piñate y con Daniel vamos a trabajar Y los pescadores vamos a progresar Y en las votaciones vamos a triunfar Porque ADECO y COPEllano nunca volverán